Al frente de la entrada del Polideportivo está Davilautos, un sitio donde usted puede traer su carro para hacerle la tonería pintura. Un señor que lleva más de 30 años de experiencia, Don Henry, y vamos a conocerlo y contarles qué hace Don Henry acá en Davilautos. ¡Vamos! Llevo 30 años en este sitio y estamos dedicados a la pintura. A la pintura automotriz. Aparte de eso, de la pintura, trabajamos la tonería y trabajamos lo que es el resto de servicios, que es la aprovechada profesional, el brillo, que es garantizado. Una buena difusión, que la gente de Manizales se dé cuenta que en Villa María tenemos un buen taller, donde garantizamos calidad y servicio. Y ya saben, Don Henry acá los espera. Acá, Marcelo en tu ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!